Me quedan pocos minutos, pero yo vi una vez una charla que tuve con Marquitos y una experiencia, una experiencia rara. Paranormal. Paranormal, claro, la experiencia paranormal que muchos fotógrafos la tienen. Y yo a todos les voy preguntando. El otro día le pregunté a Janina Aguirre, le digo, ¿tuviste alguna vez una experiencia paranormal en una foto? Y me muero, me dice, yo tengo tanto miedo que me muero si me sale algo. Y Marcos tiene una historia que está buena, que yo siempre... Bueno, casualmente ahí yo me hice un poco conocido con esa foto. ¿Con esa foto, pa? Sí, sí, con esa foto. Sí, 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 sí. No me conocí hace 7 o 10 años más o menos. Ahí me hice más conocido en Carlos Paz y bueno, después... Me acuerdo que ni había Instagram, era todo Facebook. Imagínate si hubiese habido Instagram. Uy, bueno. Te ibas viral. Imagínate que... Sí, porque yo me acuerdo literalmente que tenía 500 seguidores en esa época en Facebook. Y pasaste... Pasé de 500 en un día a tener 5.000. Claro. Se me acabó el cupo en un día. Se acabó el cupo en un día. Y viste que Facebook te da 5.000 seguidores. Claro, te da 5.000. Bueno, ahora no tengo más el Facebook porque me lo hackearon, pero 5.000 seguidores en un día. En un día. Y ahí me hice, me conocieron acá en Carlos Paz. Claro, claro. No me creían. Es muy bueno. Vamos a contar. Porque la foto no la tenemos, lamentablemente, porque Marquitos... ¿Qué hiciste con él? No, no, borré esa foto porque pasaron cosas feas. Ese mismo día. Pero vamos a contar eso, vamos a contar eso. Arranquemos contando cómo fue lo primero que hiciste. Te lo resumo. Te resumo por qué salieron, por qué ahora hago fotos con Light Painting. Salieron de esas fotos. Salieron de esas fotos. De ese momento paranormal que él estaba practicando. Bueno, yo vivía a una cuadra del Vado del Fantasio, viste. El Vado del Fantasio, que es el balneario más conocido de la ciudad. De Carlos Paz, sí. Bueno, a las 3 de la mañana tenía ganas de agarrar la cámara. Me acuerdo que era abril, creo, cerca de esta fecha. Claro, en este momento que es hermoso. Porque fue antes de mi cumpleaños. Yo cumplo el 28 de abril. Es más, si no es hoy, un día como hoy más o menos, que no, que es justo en la tecla. Claro. Salí, me fui a las 3 de la mañana al Vado a hacer una foto de Light Painting. O sea, significa Light Painting, dibujar con luz, como hablamos. Tal cual. Se va con un trípode, como esa cámara que tiene un trípode. Tal cual. Para que la cámara no se mueva. Y el obturador de la cámara se abre durante el tiempo que vos lo dejes. Y ahí capta todo lo que pase. Toda la luz. Toda la luz que esté en ese momento lo capta. Era de noche. Y todo lo que pase por el verso. Si el uso, sea lo que sea. Sea lo que sea. Oje, con perro, lo que sea. Bueno, me acuerdo que dejé la cámara, estaba probando, como dijimos que hay que probar en la fotografía. Claro, claro, claro. Estaba probando esas fotos que yo quería empezar a hacer. Fotos con Light Painting con personas. Pero llegaba toda una preparación. Empecé con paisajes y con cosas estáticas. Claro, primero con cosas. Claro, tal cual. Bueno, dejé la cámara durante, ponéle ocho segundos, la primera foto me salió oscura. Bueno, puse de nuevo la cámara y la dejé, ponéle quince segundos. Cuando hice varias fotos, ponéle diez fotos y me fui a mi casa. Porque hacía mucho frío. Cuando entro, las fotos se sacan en un formato que se llama RAW. Exacto. Es formato de profesional de fotógrafo. Claro, claro. Es lo más puro que hay. Significa que la foto no se puede violar y no está violada ni nada. Claro, es pura. No puede tocarse ni, no está editada ni nada. Después cuando vos la toquetea, ya pasa a otro formato. Claro, la podés desportar a JPG o no sé. JPG es el formato universal. Bueno, cuando veo las fotos en el monitor, en la cámara no la había visto. Porque tiene una pantalla chiquitita. Claro, uno no presta atención a la... No, yo la reviso, pero no te ponés a ver los detalles. Claro, claro. Ves que la foto está y listo. Claro, ya de cuando la... Se sube y me salió espectacular, listo. Te vas y la editás. ¿La bajás a la compu? Después la bajás en la compu y tenés un monitor, bueno, el tamaño que sea. Y cuando veo que si me miraba así, no podía creer lo que estaba viendo. Lo que estaba viendo. Yo digo, ¿qué es esto? No entendía nada. ¿Qué pasó acá? Y empecé a ver y era real lo que había. Eran imágenes de personas. ¿Eran caras? Sí, eran caras, literal. Mirá, se me pone la piel de gaseo. Sí, no, no, impresionante. Es impresionante, es rarísimo. Bueno, y yo... Había cara de personas grandes, había una cara de una nena. Había cuatro o cinco personas, había una nena en lo que es la parte del río, porque yo saqué la foto y se veía la mitad del río y la mitad de donde había unos troncos en fantasía. Bien. Que después lo sacaron. En la parte de arriba, de parte de arriba, arriba de todo. Claro. Puntando el vado, o sea que el agua salía en movimiento, como es una foto en larga exposición. Claro. Y bueno, salía literalmente una nena en el agua, un tipo arriba en el vértice superior izquierdo, otro en el vértice superior derecho y otro caminando por el medio. Fue terrible. ¿Caminando? O sea, acá enfrente de la cámara, mirando a la cámara. Todos mirando a la cámara. Ah, no, qué flash. No sé. Me hace piel de gallina a mí. Sí, me hace la foto y la piel de gallina. Sí, no, no, es al paro. Me pasó horrible porque ese... Se me murió mi perro y mi gato a los dos días en la casa donde yo estaba. Después me enteré de que esa casa tenía... Tenía fantasmas. Y hasta el día de hoy no está alquilada, desde que yo me fui. No la alquilaron nunca más. O la alquilaron y se fueron. Porque cada vez que pasó estaba así. Me pone remandes porque yo me fui a dormir esa noche, la subí a Facebook y al otro día era un quilombo mi Facebook. Claro, claro, la subí a Facebook y bueno, encontró un... Fotógrafos me escribí. Si alguno está escuchando, bueno, me decían, no, es mentira, bla, bla, bla. Pásame el rabo y le pasé el rabo a todos los fotógrafos que me lo pidieron y bueno. Si alguno está escuchando, que me pase el rabo a mí ahora. El que tenga la foto, que la pase. Que la pase, sí la pongo. No me acuerdo, pero había un fotógrafo que era muy conocido que me pidió el rabo de la foto y se lo pasé y me dijo que sí. Vos con el rabo no podés mentir porque es real. Es real. Es como si pasaras, grabas en un mini DVD antes. Claro. Con una tarjeta de memoria. Es forma de... es la verdad. Es la verdad real. Es lo que tomaste, lo que se tomó. Sí, sí, como una caja negra de un avión, así. Como la caja negra de un avión, claro. Que no tiene ninguna mentira de nada. Bueno, me pasó una cosa horrible que, bueno, me fui a dormir arriba, yo vi en un duplex, mi perro lo saqué afuera, porque mi perro dormía afuera siempre, encerrado en unas rejas, que es imposible que pase con la puerta cerrada, y yo me levanté abajo de la mesa de mi casa, durmiendo con el perro abajo de la mesa. Pará, pará, vos te fuiste a dormir. Yo me fui a dormir. Te fuiste a dormir. Mi perro fue afuera. El perro se fue afuera porque dormía afuerita. Sí, le abrí la puerta, todos los... ¿Cuántas horas dormiste? No, me levanté y poné 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? No, 11 de la mañana. ¿Te despertaste y estabas...? Yo durmiendo abajo de la mesa, literal. ¿Tu habitación estaba arriba? Sí, el perro va al lado mío. O sea que en algún momento bajaste... O no sé. O te bajaron... Bueno... ¿Y entraron el perro? No sé, ¿qué pasó? La puerta estaba cerrada con llave. ¿La puerta estaba cerrada con llave? ¿El perro vos...? No, no, el perro estaba abajo de la mesa. ¿De la mesa? Acá en esta mesa abajo, durmiendo los dos con él. Él conmigo. Tenía un gato y el gato estaba al lado nuestro. Namentábamos todos juntos. Están todos juntos. Bueno, al otro día no encontraba al perro y bueno, amaneció muerto. El perro al lado de mi casa. Y a los días amaneció muerto el gatito. No, está bien. Tenía un caballo, me acuerdo también. A la semana se murió el caballo. Bueno, y me empezaron a pasar cosas raras y mi hija no quería ir más a mi casa. Mi hija más grande que tiene 21 años. Pero todo esto estamos hablando hace como 10 años atrás. 10 años, sí. Y bueno, terminamos yendo a esa casa al menos del mes. Claro. Pasó eso. Es más, hablé con gente que eran como medio medium, todas esas cosas. Sí, sí. No tiene nada que ver con la fotografía, pero bueno. No, no, tal cual. Porque me pasaron cosas rarísimas después de esas fotos, ¿viste? Y bueno, me dijeron que estos... Estos fantasmas. Espíritus. Espíritus. Que no estaban ni en la tierra ni en el cielo. Claro. Son los que salen en las fotos. ¿Vos le mostraste la foto a esta media? Sí, sí, sí. Dos o tres fueron a mi casa. Claro. Hicieron una limpieza con rey, que me acuerdo, varias cosas. Sí, 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 sí. Y no pudieron limpiar nada. Me tuve que ir. Me fui. Directamente te fui. Porque me pasaron cosas raras. Amanecían las puertas abiertas. Cosas que a mí nunca me hubiesen pasado. Tal cual, tal cual. Bueno, después que me fui de ahí, no me pasó nada. Me hicieron una limpieza a mí. Me tuve que hacer una limpieza a mí. Claro. Y a mi hija. ¿Se habrá pegado alguno de la foto? No sé. Pero qué impresionante. Es rarísimo, muy raro. Uno mirándote directamente a la cámara, vos. Sí, a la cámara ahí, uno acá en medio. Y vos en ese momento no viste nada. Después me pasó, borré todo. Borraste todo, no te gustó. Borré no, borré no me gustó para nada. Borré todo, borré en toda la mierda. ¿En todas las fotos aparecían? No, en una. En una sola. Había dos fotos más o tres fotos más haciendo la misma técnica en el mismo lugar. Claro. No aparecían. Eso fue lo raro. ¿Se asomaron para esa? Se asomaron por algo. Dice, según una de las personas que me, de estas media, que habló conmigo, me dice que estaban ahí para ayudarme en algo. ¿A sacar las fotos? No sé. Y bueno, gracias a esa foto. Los fantasmas que les gustaba la fotografía. Gracias a esa foto hacemos las fotos. Gracias a esa. Claro, gracias a esa foto. Con todas las fotos que hago con light painting. Arrancó con eso. Y la tienen por ahí, que es con fuego, que es un fuego que gira, es una foto real que uso, que hago yo en... Ah, no sé si es tan esa. Ahí la vemos y la buscamos. Que está como en un reflejo, que son esas fotos. Son fotos con light painting, con ocho o diez minutos, diez segundos, perdón. Con la misma práctica que habías hecho. La misma práctica de los... ¿Después de eso nunca más te apareció nada? No, nunca más. ¿Nunca más viste nada? Gracias a Dios. O cuando ves algo, pasa derecho. No, ahora ya estoy corto. O sea, no me hacen tanto. Pero viste que se me puso la piel de gallina y no me hacen tanto. No, no, no. Por mi perrito más que todo, porque se me murieron los animalitos. Yo amo mis animales y se me murieron los animales. ¿Cuál, amigo? Al otro día. ¿Cuál, cuál, cuál? No es que pasaron. No, no, no. Al otro día. Por eso no hay... Él no tiene la foto, porque justamente había como algo raro adentro. No, había medio... Algo raro había. Y me parece que eran medio jodidos esos que me aparecieron ahí. Sí, o la mitad y mitad. Por ahí me dijeron que eran la mitad. Claro, capaz que la nena no, pero... Sí, como por ahí capaz que tuvieron una muerte muy traumática en ese lugar. Sí, sí, algunos que... Dolidos o una onda así. A lo mejor ni ellos son, a lo mejor hay... Yo mismo no quiero saber, nunca más quise saber más nada de eso. Gracias, pero bueno, ese fue... ¿Esa es la mitad? Esa es, claro. Mira, esa foto que van a poner ahora es una foto hecha con un celular, digamos, con la linterna del...